Buenos días amigos y amigas, hoy vamos a hacer un bálsamo para catarros, ya que esta primavera está resultando fresquita y lluviosa y con viento, es normal que estemos acatarrados, resfriados, con mocos, tos, así que con este enguento ya veréis, va divinamente, es muy baratito, muy fácil de hacer y lo más importante es natural, espero que os guste, acompañadme. Pues a ver, lo que vamos a necesitar primeramente serán unos 6 gramos de cera de abeja, unos 50 gramos de un aceite macerado con las hierbas esenciales que necesitamos para el catarro, para aliviarlo y tres aceites esenciales, uno de tomillo que va estupendo, va divinamente, eucalipto y menta, para que le dé ese efecto mentolado a nuestro bálsamo. Estos serían nuestros ingredientes. Ahora es el momento de nombraros los utensilios que vamos a ir usando y fijaros bien que he puesto aquí un papel, un papel de cocina y tengo un potecito en el que hemos puesto alcohol, alcohol desinfectante. Vamos a ir desinfectando todo lo que vamos a ir usando, así no contaminamos y lo que es la caducidad de nuestro enguento será más larga. Entonces, vamos a pulverizar un poquito de alcohol en el vaso en el que vamos a ir metiendo nuestros ingredientes, el colador, donde colaremos el aceite macerado para que las hierbas no entren dentro del enguento. También vamos a pulverizar, así desinfectamos el envase final del enguento que es un tarrito de cristal porque así al meter nuestro enguento que estará muy calentito no nos puede deformar el envase para nada. Esto por un lado, tenemos la báscula donde pesaremos todos los ingredientes y un cazo en el que ya he puesto un poco de agua y vamos a poner a calentar para hacer nuestro enguento. Pues hemos tarado el vaso y vamos a ir pesando la cera de abeja. Recordad que eran unos 6 gramos, está bastante dura, así que va a costar un poquito, pero con paciencia vamos a ir haciéndolo. Pues bien, como podéis observar ya tenemos nuestros 6 gramos de cera pesada y el agua ya ha empezado a hervir. Así que de momento lo retiramos un poco, dejamos aquí y vamos a ir deshaciendo la cera. Tenemos el agua hirviendo, la cera la hemos puesto aquí para que se vaya derritiendo. La cera es muy dura, es bastante consistente, ya lo veréis, y es la que le va a dar toda esa consistencia a nuestro enguento. Veréis que el aceite se solidifica bastante y queda en forma de bálsamo y es por la acción de la cera. Vale, ya tenemos la cera derretida. Mirad que poquito es, pero con esto es más que suficiente. Y lo que vamos a hacer, a continuación, es en este otro vasito, lo taramos, lo hemos desinfectado, lo taramos y colaremos el aceite. lo vamos a poner en un vaso aparte porque también lo vamos a calentar un poco muy poco, no demasiado, pero que no esté frío para que no haya tanto contraste entre la cera y el aceite porque lo que podría pasar es que se nos enfriara la cera demasiado rápido y entonces no pudiéramos remover demasiado bien las cosas habíamos quedado que de aceite macerado eran 50 gramos, así que vamos para allá 54 no pasa nada porque nos pasemos un poquito y ahora esto lo ponemos también en el mismo baño maría en el que teníamos la cera para que se vaya atemperando un poquito, no vamos a igualar las temperaturas de los dos pero tampoco vamos a poner el aceite tan frío apartamos la báscula porque ya no la vamos a hacer servir para nada y mientras se están atemperando los dos ingredientes pues podríamos aprovechar a comentar el aceite macerado yo he usado aceite de oliva virgen extra y las hierbas que he estado usando pues todas, todas, todas tienen propiedades para el catarro para aliviarlo, ya sea antiinflamatorio, espectorante ¿qué necesitamos? pues a ver, antiinflamatorio por si se nos inflamarán las vías respiratorias pues que nos calmaran un poquito espectorante para que no nos dé tanta, para que nos ayude a arrancar esa mucosidad también hay efectos antitusivos y bueno, balsámicos así nos ayudarán a respirar también tiene, abarca un poquito todo, todo lo que necesita muy bien, pues ha llegado ya el momento de juntar el aceite que hemos dejado atemperando un poquito con la cera la cera la hemos dejado aquí también para que no se nos enfriara así que mientras uno se iba calentando el otro al menos conseguíamos que no se fuera enfriando la verdad es que se enfría bastante rápido una vez tenemos esto, lo hemos ido mezclando es el momento de añadirle los aceites esenciales vamos a poner 7 de tomillo creo que le he echado alguno de más 15 de eucalipto unos 15 y otros 15 de menta y otros 15 de menta y otros 15 de menta